Palabras de bienvenida. Es un gusto haber sido invitado para presentar el libro 100 historias de Maipú 1878-1978 de Juan Pedro Caputo. Muchos de ustedes lo conocen como vecino de Maipú y uno de los más importantes relevantes historiadores de la región. Con esta obra estamos honrados de concretar uno de sus grandes sueños. Poner en papel en un libro una parte de sus investigaciones históricas realizadas en Maipú. Que haya confiado en esta gestión del municipio y en el honorable consejo deliberante acercando sus valiosos originales. Nos llena de orgullo y satisfacción. El autor ha decidido titular este libro 100 historias de Maipú y circuncribirlo a 100 años de 1878 a 1978 para darle un sentido a su lectura y transcurrir como si se tratara de una película de las antiguas donde los personajes se mezclan desde la realidad y parecen crear una ficción muy bien escrita. Pero todo es real. Lo que van a leer parte de crónicas que él ha investigado y corroborado a través de más de 30 años de investigaciones históricas y la confesión de un archivo personal de características únicas en nuestro partido. El lector, entrado en años, podrá descubrir con asombro la pluma graciosa, pícara y cómplice con la que Juancho comparte su raconto. Los jóvenes se sorprenderán con pantallazos de un Maipú desconocido, con un sinfín de personajes, nombres, apellidos, aún familiares en el presente y situaciones sino disparatadas por lo menos curiosas. Muchas despiertan la sonrisa y hasta una carcajada al leerlas. Es que estas crónicas de Maipú parecen salidas de una frondosa imaginación de quien las escribió. Sin embargo, están avaladas por documentos, recortes del clásico diario La Voz y otras publicaciones locales. Hay pocas que se han alimentado de la tradición oral de nuestra gente, ya que como buen historiador e investigador, Caputo prefiere ir a los papeles que puedan acercar la certificación de lo que aquí relata. Entré a estas lecturas sin más ánimos que el de dejarme llevar un domingo a la tarde buceando por el pasado del querido Maipú y descubrí tantas cosas que no sabía, muchos aspectos del ayer que hoy aún cobran sentido y definen el futuro. Sobre todo cuando nos pinta de cuerpo entero y, por qué no, hace trazos hasta el alma de nuestro pueblo maipoense, con la gracia y el desparpajo que le dan la experiencia, los años vividos y su pasión por compartir lo que sabe y ha experimentado. Para Juan Pedro Caputo y sus colegas de la Asociación de Amigos del Museo Municipal Kakel Winkul, así como para tu personal y colaboradores, muchas gracias por ser guardianes de nuestra memoria colectiva. También este libro es el lanzamiento de nuestro propio sello editorial, Ediciones Municipios de Maipú, creado en 2013 con el propósito de seguir editando en formatos tradicionales y nuevos, distinto tipo de materiales que sirvan a la conservación del patrimonio histórico, el mayor conocimiento de nuestra región y las diferentes expresiones del ser maipuense. Quiero destacar el invaluable aporte de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo y de la Biblioteca Popular Municipal Juan José Lizondo, con sus equipos de trabajo, así como todas las bibliotecas del partido de Maipú, que siempre están buscando acercar el placer de leer hacia todos. Los invito a sumergirse sin titubeo alguno en estas 100 historias de Maipú de Juan Pedro Caputo y después me cuentan. Un saludo a toda la comunidad y gracias por su apoyo y acompañamiento. Sigamos creciendo juntos con la fuerza de los maipuenses. Aníbal Rapalini, Intendente Municipal de Maipú, septiembre 2013.